El Estado Nacional informó que está dispuesto a reintegrar hasta el 100% de los créditos ATP que han tomado algunas empresas e industrias, siempre y cuando en los próximos 12 meses incorporen personal. El objetivo que tiene el Gobierno Nacional es recuperar esas fuentes de trabajo que se vieron afectadas en el marco de la pandemia por COVID-19. Pero claro, hay distintas categorías. Dependiendo de la cantidad de personal que se incorpora, es que se ofrecen reintegros del 50% hasta el 100%. Sobre los requisitos y expectativas de estos anuncios, se refiere el Presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. ...empleados suspendidos. Lo que nosotros estamos preocupados es... Los empresarios consideran a la medida positiva, pero no creen que genere demasiadas contrataciones. La propuesta del Gobierno es reintegrar el total de los ATP a las firmas que cumplan con las metas de empleo en los próximos 12 meses. ...que esos créditos se transformen directamente en subsidios, como fueron los primeros ATP allá por marzo y abril, si incorporás personal. La verdad que es una muy buena medida. El tema es que vemos muy complicado que haya empresas que tomen personal, sacando 10 o 15% de la parte industrial que está teniendo una buena performance, que son empresas delimitadas a ciertos sectores, y la enorme mayoría lo que tiene problema todavía es mantener su planta personal estable. Y en eso estamos con muchos anuncios y pocas instrucciones a los bancos para que moneticen esos créditos. Para ser beneficiaria del reembolso, la empresa deberá tener al día la presentación del formulario 931 AFIP, mientras que el reintegro será nulo si la firma tiene empleados suspendidos. Lo que nosotros estamos preocupados es ahora, el día a día, que las empresas no tienen crédito para capital de trabajo, el que tenía la ayuda no la está recibiendo, las instrucciones de que sean créditos a baja tasa, los bancos no la tienen, no lo están monetizando, por lo tanto la situación hoy por hoy es muchos anuncios muy buenos, los cuales festejamos, y poca implementación y poca llegada a las cajas de las industrias. Claro, digamos que las urgencias de las empresas pasan por otro lado, no por un aliciente para contratar más trabajadores, al menos en este momento. En este momento, en este momento y por hoy, lo que tenemos que tratar es de mantener las industrias abiertas, de tener los salarios pagos de nuestros trabajadores, y por supuesto el apoyo para las industrias que les va bien, te puedo nombrar, industrias farmacéuticas, algunas de la alimentación, maquinaria agrícola, muchas empresas ligadas a la construcción, lo cual me parece muy bien, pero bueno, son un sector muy delimitado de industria, la enorme mayoría hoy lo que necesita es ayuda ya, ahora y en este momento.